Bueno, vamos a conversar a propósito de estos temas y de los disparadores que ha generado con Marcelo Alcaraz. Marcelo, la mamá de Marcelo, falleció después de haber contraído coronavirus en el geriátrico de Saldán. Recuerda, fue uno de los primeros casos de los brotes importantes que se habían dado en la provincia de Córdoba en aquella época. Y está en línea. Marcelo, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, Marcelo, me imagino cómo estarás o cómo te habrá caído esa foto del presidente festejando un cumpleaños en época en donde creo que vos, no sé si te pudiste despedir de tu mamá, creo que no. Yo, bueno, mira, la verdad que todas estas cosas me caen muy mal, obviamente por las cuestiones que me pasaron, ¿no es cierto?, puntualmente. Ahí yo le mandé recién al productor una foto para que la contrarresten contra la foto de este señor en cómo tuve que enterrar a mi mamá sin velorio, sin ningún tipo de, digamos, de por lo menos contemplación de lo que había pasado. Fíjense que llegué al cementerio, no me dejaron ni verla, llegó en un cajón, ni a mi hijo lo dejaron bajar del auto y él fue el que sacó la foto en donde pude, digamos, acompañar el cajón hasta que bajaron a la fosa, estar dos minutos por reloj. Ahí me dijeron, se tiene que retirar y ya está, se ha acabado. Ahí estamos poniendo casualmente a las dos fotos en pantalla y más allá de las sonrisas de uno y de los pasteles, las tortas y demás en una y de la imagen tremenda del otro, a mí me llama mucho la atención las personas que van llevando el cajón de tu mamá están vestidas como astronautas casi, ¿no? Claro, exacto. Mirábamos los códigos que había. Claro, eran terribles los códigos, terribles. Yo cuando fui a retirar los implementos, todas las pertenencias de mi mamá al geriátrico, un poco más tuve que dejar el auto a una cuadra, ir caminando. Me atendieron las chicas que trabajaban, trabajan en el geriátrico, vestidas exactamente igual. Hay un montón de cosas que me dieron, o sea, me dieron las pertenencias a algunas y otras, según las explicaciones que me dieron en ese momento, fueron todas quemadas, hasta inclusive el colchón. O sea, como si fuera realmente una pandemia terrible. Y bueno, fíjate, contrarrestar la foto de una cosa contra la otra, sin barbijo, sin, digamos, yo no sé si la foto es real o real, lo que sea, pero independientemente de eso, las cosas son, bueno, fueron así. Pero la foto, más allá de las vestimentas, no lo que trasunta la foto de esa despedida, ¿no? Es tu soledad, Marcelo, mirá, ahí está allá lejos, y vos solo, y atrás tuyo decías, ese momento tan duro, tan difícil, porque por más edad que tengan los padres o un ser querido, esa necesidad de un abrazo, de una caricia, de un acompañamiento, de una mínima palmada, todos sabemos el valor que tienen, y esa foto que vemos ahí, una soledad terrible, ¿no? Comparo, comparo esa foto de mi mamá, que acompañó al resto de mi familia, a mi papá, a mi hermana, a mi abuela, todos fallecidos, todos en el mismo lugar, y, digamos, los entierros de ellos fueron, bueno, con toda la familia, despidiéndolos, abrazándolos, tirándoles por lo menos una flor, y en el caso de ella, que era la que más, digamos, apañaba este tipo de cosas del acompañamiento, tuvo que ser enterrada, lamentablemente, de esa forma. Pero bueno, está el recuerdo, ¿cierto? Pero justamente les quise mandar la foto, porque creo que es terrible la foto esa, la soledad en la que uno tuvo que acompañar a la gente, y a los familiares, y a los padres, que lamentablemente tuvieron que sufrir este tipo de pandemia, ¿no? Así es, miles, y así como tu caso, miles y miles de personas que vivieron situaciones muy parecidas. El señor que no pudo ver a su hija, inclusive, en ese momento, creo que la hija estaba viva, o sea, yo no pude ni verla, digamos, yo cuando iba al hospital de clínica, acá, a tratar de, digamos, que íbamos todos los días, yo tengo un hijo médico que se comunicaba con los médicos ahí del hospital de clínica, digamos, pedimos que, por favor, nos poníamos el mismo uniforme con este que usaron los chicos de la floresta, para poder, aunque sea, verla cinco minutos para que no se deprimiera, porque, nada, no hubo forma, no hubo forma de cambiar el protocolo. Y en algún momento, y en ese momento, lo entendimos, está bien, bárbaro, no podemos, no podemos, y estaba sola en una habitación más allá que no podía hablar. Y ahora, haciendo en esta foto, que vos ves que, bueno, que el que tiene que dictar las normas, no las cumple. Sí. Que es algo común en este país, lamenta, lamenta. Lo que pasa es que hay algo, incluso, peor que eso, Marcelo, porque, en este caso, no es quien tiene que dictar las normas, sino quien dictó esa norma, y la personalizó, incluso, porque él la militó públicamente, dijo que eran unos idiotas los que no cumplían con las normas, dijo que le iba a hacer caer por las malas, íbamos a tener que aprender, o sea, fue aún más fuerte todavía. Qué bárbaro, ¿no? Sí, sí, es terrible. Por eso te digo, a mí, realmente, en el fondo, a mí me gustaría que las dos fotos las compare, y a ver este señor que hable, a ver qué diga, qué dé su opinión, ¿viste? A ver qué opina de esto, y realmente si tiene alguna respuesta, porque, independientemente de la investidura de su cargo, el presidente de la nación, lo querramos o no lo querramos, realmente tendría que hablar y decir, sí, por lo menos decirlo lamento, mínimamente tendría que decirlo lamento, porque, la verdad, creo que tanto yo, no me pongo en primera persona, pero mi familia y todo lo que sea, y todos los que perdieron, como vos decís, los miles que perdieron a sus familiares, creo que los enterraron de la misma manera. Olvidarte de los que tuvieron que cremarlo. O sea, mi mamá no fue cremada porque tenía marca paso, entonces, como no se lo sacaban, no se cremaba. Pero la gente que no tenía marca paso iba directamente al crematorio. ¿Y cuánta gente, digamos, en su vida no quería que la cremara? Porque son convicciones diferentes. Una de ellas era mi mamá, no, a mí, por favor, no me cremen. Qué sé yo, como si fuera a sentir algo, ¿viste? Y, bueno, no, se respetó eso. Pero, ¿cuánta gente te la devolvieron en una urnita y te devolvieron en la ceniza? Sí, en algunos casos, más de un mes, hasta dos meses sin verla, porque estaban en terapia intensiva, etcétera, y la próxima vez que la vieron, la vieron dentro de una urna convertida en ceniza. O sea, efectivamente, eso fue así. Estoy tratando de acordarme cuando al presidente le preguntaron sobre el caso Solange, que el caso Solange fue un poco después de julio. Él dijo que no sabía bien de qué se trataba. ¿Se acuerdan ustedes del acto? Sí. Sí, por supuesto. Que le preguntaron y el presidente dijo, no, no sé bien cómo es el caso, no lo conozco bien. ¿Me acuerdo? Me acuerdo de eso. Está bien, bueno. Ponele. Ponele que no se puede enterar todo por la cantidad de responsabilidades que se supone que tiene. Pero, bueno, al trascender estas cosas surgen todos estos hechos que hacen que se torne lamentable la actitud de, como vos decís, quien dictó una norma. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Gracias por el testimonio. Y gracias por el envío de la foto, que nos permite compararlas una vez más. La foto, la verdad que la foto creo que es el testimonio más fehaciente de lo que, cómo pueden ustedes comparar, ustedes y la gente, comparar, digamos, una acción contra la otra, ¿no? Es así. ¿Te acordás la fecha exacta del fallecimiento de tu mamá? 19 de abril de 2020. Un abrazo, Marcelo. A ustedes, muchas gracias. Se entienden muy bien. Bueno, ahí está. ¿Qué más vamos a decir? Está el testimonio comparado ahí, entre una cosa y otra, que parece casi simultáneas, ¿no? Más o menos en las mismas fechas. En las mismas fases. Sí, sí, en las mismas fases. Y encima no es la historia de Marcelo, por ahí, bueno, una historia individual. A todos nos pasó, a todos nos pasó.